¿Dónde vas? Su moto, señor, va a aparecer en la televisión, va a aparecer en la televisión, esta película y va a aparecer en la televisión, señor, porque está en el medio de él y no es el sitio de parar la moto, señor, no importa, está mal, está mal y va a aparecer en la televisión.